¡Suscríbete al canal! Pero sí, la caja es así, está muy bonita Dice, este es el Barbie Classroom de 1998 Y bueno, estos son los otros sets que podías adquirir en esa época Y el que yo quería, este lo había estado viendo en eBay Porque obviamente este ya no lo venden en las tiendas Lo había estado viendo en eBay, pero no lo había comprado Y después lo encontré Así que pues hoy vamos a abrirlo Y pues vamos a sacar todo lo que viene aquí Y bueno, aquí vienen todo Viene lo que es el instructivo Al parecer vienen libritos Vienen hojas así para el salón Viene un montón de cosas Vienen calcomanías para decorar Así que pues tenemos mucho que armar Como podrán ver, vienen muchos pedazos Así que pues voy a estar armando eso Para ver todo completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como verán Así queda Trae lo que viene siendo la silla de la maestra Una silla muy confortable para ser la silla de la maestra Pero sí, esta entra acá por los lados Está bastante ancha Creo que hasta mi lámina que había ahí Viene con un de accesorios Trae una manzanita Trae varios accesorios Trae dos apuntadores Para que la maestra pueda contar De hecho trae un puntito Como un juego ahí para que se le detengan el dedito Entonces sí, trae dos de esos Viene como una computadora Yo sé que muchos niños pensarán que esto es una televisión Esto no es una televisión Para decir, ¿por qué la maestra tiene una televisión? No es una televisión Esto es una computadora Porque recuerden que este set es de los noventas Entonces viene con el teclado de papel Esto se supone que es el teclado Y es la televisión Y como que ella está buscando información sobre el espacio De hecho, viene con estas calcomanías En lo que es el escritorio de la maestra Viene con cosas de ciencia Vean, está como que todo relacionado con las ciencias Y viene con solamente tres Con tres escritorios Los escritorios Yo creo que voy a necesitar más Porque el salón va a tener solamente tres alumnos No, necesitamos más Pero sí, este set es algo bonito Tiene tres Y bueno, viene con tres de estos Viene con lo que viene siendo el asiento Muy bonitos los asientos Y de hecho, se ve que están firmes Vienen con tres libritos así Como cuadernitos de composición Que nada más son, no se ponen papelitos doblados Pero pues igual, están bonitos Viene, como les decía, con una manzana para la maestra Viene con tres de estos que vienen siendo como libreros Como antes se usaban estos Vienen siendo como si fueran Lavar las mochilas Pero antes eran nomás como unos cordones Así que los marrampas tu libro Y me encanta que trae esto Y yo creo que nos va a estar ayudando Tom, hola Está Todd aquí Hi Todd Y bueno Esto era para que ellos detuvieran los libros Entonces ellos Eso para eso es Vean Le meten la manita así Y ya él puede detener sus propios libros Entonces eso se me hizo Se me hizo un detalle muy bonito Que le hayan puesto eso Porque él puede detener sus propios libros Entonces ya puede ir él Llegar al salón Y tiene sus Sus libros detenidos Entonces sí, viene con tres Uno para Uno para cada alumno Entonces viene este, este y ese Y viene con Los reportes Y acá Alguien sacó una B Se fue bien Pero es una B Es una B, no es una A Y bueno Alguien sacó una A Estas son las calificaciones Alguien sacó una A Muy buenas calificaciones Y este otro también sacó una A Nada más sacamos una B Pero sí Y bueno Viene con el pizarrón Ese es el pizarrón Y el pizarrón no es negro Uy, lo he preferido que fuera negro Pero bueno Viene con ese Y viene con el giz Entonces realmente puedes Este, anotar Y borrar Vean Es lo padre Hola Mi nombre, vean Entonces sí Se puede escribir Y se puede borrar Entonces se me hizo un ley Muy padre Y bueno Esto trae así Una palanquita Y aquí puedes poner El giz Para que no se Caiga Entonces se me hizo muy padre Porque viene con el giz Pero sí Está padre Me gusta Entonces bueno Pues qué les parece Si ponemos unos alumnos Para ver qué tamaño de alumnos Pueden sentarse en estos Y bueno Yo creo que Todd Lo vamos a sentar Acá en el asiento de atrás Está perfecto para el giz Y vamos a intentar Y vamos a intentar con Skipper Vamos a intentar Vamos a jugar a que Skipper Era la maestra Sí, a Stacy Sí, a Stacy Vamos a intentar a Stacy Creo que va a ser perfecto Para Stacy Oh sí Definitivamente está perfecto Para Stacy Vean Eso sí Stacy Cabe perfectamente Yo también quiero intentar Ok Ok, Annie Tú también puedes intentar ¿A quién quitamos? Ok Vamos a quitar a Todd Todd Ven por acá Está bien Annie Estabas pequeñita Vean Annie Annie se ve bien chiquita Annie Estás muy pequeñita Para este asiento Pero Pero Yo todavía puedo estudiar aquí Bueno Está muy bien Annie Entonces Si tú puedes estudiar ahí Si te parece muy bien Y Skipper Se ve muy profesional Skipper aquí Me pregunto Si Skipper Que debería ser alguna maestra Algún día Tal vez de grande sea maestra No sabemos todavía Pero sí Está muy bonito este set Me gustó mucho Como les digo Me hubiera gustado Que trajera más sillas Pero bueno Este set solamente viene Con tres sillas Con tres escritorios Pero Están muy lindos Entonces bueno Pues en otro video Vamos a estar formando Lo que es el salón Esperen ese video Estoy muy emocionada De hacer eso Porque les digo Que tenía tiempo Queriendo hacer esto Y la verdad es que Me había tardado Pero Espero que les haya gustado Déjenme saber Si les gustó este video Déjenme saber Si quieren ver más sets Así De los noventas Que a mí me encantan Ya saben Los ochenta Los noventas Me encantan Así que si quieren ver más sets Si quieren ver algo diferente Déjenme saber Los comentarios Y yo con mucho gusto Los quiero mucho Y esperen el video Donde formamos la escuela Y muy pronto Empezaremos a hacer videos Con los niños jugando Eso me emociona Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso